Siripal y el ene, si deita y todo un miedo ¿Quién? No. Alyo, can you be here once, yeah? Of course! Yes, ma. But if we go even King Kyong, no, I can't judge you You, a man are born on Joite foresso. Why won't you go there with me? Yo, you sir! Who is the Darkwise? Nannerrist! The Sith, it is underlined! Go up here – drop on him! ¡Excuse me! ¡No se me惹! ¡Suscríbete! ¡No es tu concepts! ¡No es tu me quellatante! ¿Eres tú? ¡No es tu me quellatante! ¡No es tu me llamas! ¡Guyayaba! ¿Vaya ven a la paz! ¡Esta hermosa! ¿qué es la badana? ¡Eyio, perdacito! ¡Ey! ¡Dé! ¡Pefaite madan! ¡No te dicen! ¡Eta es... ¡Eto no te dicen! ¡Lo que le dice! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es todo esto, Santosh! ¡Eso te taking mal a una vez! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no.